Decidí estudiar carreras simultáneas para tener mayor campo de acción. Con la ingeniería financiera tengo un enfoque en finanzas corporativas, riesgos financieros y mercado de capitales. Y a través de la ingeniería industrial tendré la capacidad de analizar, desarrollar y gestionar procesos, entre otras cosas. Todo esto para destacarme en el mundo laboral, construyendo alternativas que fundamenten las decisiones y con ello tener una gestión más eficiente. Te recomiendo estudiar carreras simultáneas ya que te permite ampliar tu conocimiento, obtener dos títulos profesionales, escalar por mejores puestos de trabajo y tener mayores oportunidades laborales. Eres tú, eres UNAP. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vigilada a mi educación.